Música Muy buenas tardes animalitos del bosque, pues seguimos aquí en Portal, donde nos quedamos, de donde está Láser y todo esto, así que, ¡continuemos! Que no te desanime lo de persona horrible, no son más que datos, si te hace sentir mejor. Se ha demostrado que la decisión de tu madre de abandonarte, es científicamente válida. Golpe tras golpe, como es gacha. Ok, tres. ¿Qué rollo? ¿Aquí qué? ¡Oh! ¡Órale! Ok, hay dos Lásers. Uno aquí y otro acá. Hay que llevar uno por acá. ¿Qué es esto? Animalitos, ya empezamos mal, ya empezaron los secretos. Y apenas es el capítulo dos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y esa música? ¿De dónde viene? ¿De ahí abajo? ¡Oh! Ok, animalitos del bosque. Acabo de descubrir que puedo hacer zoom. ¡Wow! ¡Qué intenso, ¿no? Bueno, en fin. Y también descubrí que, pues, aquí hay un par de números. Quiero suponer que es 219. Quiero suponer, porque, pues, este puede ser un 9 o un 6. Pero esto sí es seguro 219. Y de lo que he aprendido es que cualquier detalle es importante. O sea, tengo que aprenderme este número. Y a lo mejor recordar lo que hay aquí un poco. Tal vez las imágenes o... Ay, es que esto es demasiado intenso. Bueno. Sigamos con el nivel normal. Cierto, cierto. Los... Los de estos. Tú aquí, tú acá. Ok, ¿eso qué activa? La puerta. Déjenme salir. Ok, solo activa una. Ay, a ver. Tengo que llegar allá arriba a ver qué hay. Ah, aquí está el cubo. Y... ¿No puedo correr? Ok. No puedo correr. Pero puedo llegar ahí fácilmente. Fuera. Eh, no. Ahí. ¡Uy! Ok, y este aquí. ¿Qué pasa si le llegan dos lásers? Ok, está más arriba. Creo que mi intento de fusionar los lásers no funcionó. Así que este... ¿Cuál puse? El azul. Ahí está. No por la prueba. No por la prueba. La mayoría de la gente sale de la criogenización muy malnutrida. Quiero felicitarse por ir en contra de las estadísticas y lograr de algún modo coger unos kilitos. ¿Qué? ¿Me estás diciendo gordo? ¿O gorda en este caso? No sé qué sea. Demonios. No sé qué soy. ¿Y ahora qué nos deparará el futuro, animalitos? ¿Qué es? Un momento. ¡Ay! Superas estas cámaras más rápido de lo que me lleva a construirlas. Tómate un descanso. Y haz lo que sea que haces cuando no intentas destruir cosas. ¡Oh! Eh, o sea, me estás pidiendo tiempo. ¿Qué es esto? Eh, ok, todo esto es muy abstracto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué miedo! En cualquier momento me puede aplastar este tipa. Y morir. ¡Oh! Aquí está. Ah, muy bien. Ok, todavía está esta agua. Está más bonita. ¡Zoom! 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 Sí, está más bonita. Definitivamente todo el juego está más bonito. Así que... Veamos. Ok, y esa cosa va ahí. Esa cosa activa esa cosa y necesito el cubito de allá. Primeramente. ¡Holi, cubito! Y luego... Vamos a ver si no lo destruye. Porque esto necesita estar de ahí a... Oh, sí, lo... Ok, no. ¡Ay! ¡Ay, no me vengas! ¡Ay! Fuera, cubo. ¡Eh! ¡Eh! Ok. Ya entendí. Entonces, tengo que... Ya que estoy aquí... Dejar el azul allá. No. ¡Ah! ¡No puedo hacer eso! Ok. Animalitos, no supe ni cómo lo hice. Pero lo hice. Así que... Ven aquí. ¡Vámonos! Y esta cosa detiene el láser. ¡Ay! ¡Bamboleate! ¿Quién usa esa palabra? ¡Ahora! ¡Oh, miren! ¡Es el logo! ¿Sí, no? ¡Es el logo arriba! ¡En el ascensor! ¡Qué intenso! ¡Amo a ver! Y ahora, ¿qué video nos tienen? ¡Qué demonios! ¡Cinco! ¡Wow! Les digo que en cualquier momento nos puede matar. Siguiente prueba. La placa de salto de Fede Aperture Science. Era parte de un proyecto para investigar si los sujetos catapultados al espacio podrían resolver problemas. Al espacio. Fueron esclarecedores. No podía. Suerte. O sea, ¿qué hago? ¡Vamos! ¡Vamos! No sé. ¡Oh! ¡Ah! ¡Me asusté! ¡Ok! Este es el blanco. Ah, ok, ok. Ok, ya, ya, ya entendí. ¿Y esto? ¿Dónde cayó o qué? ¡Wow! O sea que lo tengo que agarrar en el aire. ¡Ah! ¡No! A ver, cuando vaya abajo. ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! Genial. Hecho curioso. Lo que respiras no es aire real. Sería demasiado caro traerlo. ¿Qué? Simplemente sacamos dióxido de carbono de la sala. Lo aireamos un poco y lo volvemos a bombear. Así que vas a respirar el mismo aire reciclado el resto de tu vida. El mismo aire. Sé que te gustaría saberlo. Oye, ¿qué demonios? ¿Qué demonios con ustedes? A ver, ¿qué prueba toca ahora? Oh, placas exactas de fe avanzadas. ¿Avanzadas? Oye, diviértete surcando el aire y dejando atrás las cenas. Yo tengo que ir a la sala que estaba hecha entera de vidrio y coger unos cinco acres de vidrio roto. Yo sola. Ay, qué triste tu vida. ¿Me dejan pasar? Gracias. A ver, ¿cómo que avanzadas? ¿A qué demonios te refieres con avanzadas? Ok, la salida está allá. Y... Ay, voy a necesitar un cubo de aquí. Ay. Wow. ¿Y ahora? ¡Oh, ya entendí! Ey, espera un momento. Ya entendí. Ya, 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 ya. Ok, ok. Tengo que llegar ahí. Qué intenso. Ok, lo voy a poner primero, el portal, porque sé que me voy a matar si lo hago después. Ah, no sé correr. Ahí. Y ahí. Ok. Eso ya está. No debería haber mucho problema. Ahora solo resta volar. Y... Y ahora... Caigo, caigo, caigo. Ey. ¿Y ahora? Wow. ¿Y esto? Zoom. Ah, mira. Apenas me lo iban a enseñar. Ok. Tengo que llegar ahí. Lo siento. Aún no he limpiado el resto de las cámaras. A veces aún contienen basura. Tirada por ahí. Apestando. Y estorbando. Oh, no, no manches. Procura esquivar esa basura que sale disparada. Pero... A ver, a ver, a ver. No. 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 No hagas pruebas con la basura. Es basura. Puso otra vez el botón. La voy a guardar esta bolita porque me cayó bien. Es como una pokebola. Ah, ok. Ahí viene el cubito. Ey. Ey. Este trae la música que escuchábamos. Ay, ay, ay. Perfecto. Ay, pero me hartó la música. Así que bye. Tenemos un disco también. Bien. Oh. Y esto va... Ahí. Voy a aventar la bolita. ¿Qué? Oye. Bueno, me voy a tener que llevar el disco. No puedo pedir otro cubo. ¿Recuerdas lo que dije de la basura festosa tirada por ahí estorbando? Era una metáfora. En realidad, hablaba de ti. Y lo siento. No lo entiendaste entonces. Así que me preocupaba que no lo hubieses pillado. En este caso, estas disculpas habrían sido absurdas. Por eso quiero llamarte basura de nuevo ahora. Ay, ¿cómo desgancha la tipa? Me odia. Alguien dígale algo. Ok, a ver. Esto aquí. Y esto acá. ¡Déjame pasar! Oh, ok. No puedo tener más de dos cubos. Así que... Bye, cubito. Bye. Bye. ¡Fuera de mi vida! Ahora sí. Lo que no entiendo es por qué esto está aquí. ¿Para qué serviría o qué? A ver si no se desintegra. ¡Ay! Pues se desintegro. Bye, a nuestro disco. Bye. Bye. ¿Sabías que es muy fácil asustar a la gente con la conciencia intranquila con Rui? Lo siento. No sé cómo se me ha escapado. En fin. Era solo un dato interesante. Ok, animalitos. Me estaba quedando sin pila. Pero... Ya todo está bien. Vamos a ver este último ya para terminar. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué es? No veo. Bueno, en total nunca los veo. A ver. Eh... El juicio de la confianza. Mira, lo he desintegrado sin querer antes de que completases la prueba. Lo siento. ¿Qué? Tranquila, voy a coger otro. ¿Qué demonios te pasa? ¿Por qué juegas con mi sentimiento? Joder, lo he desintegrado también. ¿Por qué? Bueno, tenemos varios almacenes llenos. No valen nada. Ni aliento de librarme de ellos. No te puedo aventar por aquí. Para salvarte, no sé. Esta tipa está loca. Entonces sí, necesito el cubito de la confianza. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Orale! Eso no me lo esperaba. Ahora sí. Mira, al parecer sí lo necesitaba. Bueno, no lo podré subir así. Ah, ¿qué demonios? Ah, perfecto. Sí lo puedo dejar ahí. Ok. Entonces necesito primeramente llegar hacia allá. Y la forma de llegar allá es volando, como lo habíamos hecho antes en los capítulos pasados. Así de fácil, así de sencillo. Oh, y otra vez tenemos que volar. Ahora de este lado. ¡Wow! Ah, ahí la acabo de arragar. Otra vez la acabo de arragar. Ahí está. ¿No me lo puedo llevar? Si lo alcanzo, si lo alcanzo. No, no lo alcanzo. Entonces sí se puede sacar. Vamos a ver. No entiendo. No entiendo cómo lo podría llevar. Debe de haber una manera, animalitos. Yo sé. Yo estoy seguro. Este cubito tiene algo que contarnos. No, animalitos, no sé. No tengo ni idea. Bueno, animalitos, no supe cómo traerme esa cosa. Así que, pues bueno, sigamos. A ver qué pasa. No es cierto. Animalitos, vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Es. Espera. Ok, ya sé cómo traérmelo. Ven. Ahora sí. Veremos qué demonios con el cubito de la confianza. ¡Wow! Ok, animalitos del bosque. Ahora sí. Ya tenemos el cubito. ¿Qué? Creo que esa iba a decirte que te quiere. Tienen sentimientos, claro. Pero tenemos muchas. ¿Qué? ¿Por qué lo hiciste? Ok, animalitos del bosque. Tanto que me costó conseguir ese cubito de la confianza. Para que llegara esta tipa y lo desintegrara aquí en sabe cómo. Así que, pues vamos a dejarlos aquí, animalitos del bosque. Espero que les esté gustando realmente esta serie de Portal 2. Recuerden darle like al video si les está gustando. Y no olviden comentar en la caja de comentarios. Así que, nos vemos en otro video. Y hasta luego. Chao, chao. 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 ¡Gracias!